Durante dos años consecutivos, se ha presupuestado la rehabilitación del Parque Las Piedrecitas, pero hasta ahora no se ha movido ni una sola piedra de la zona. El concejal Celín Figueroa espera que en el 2021 sí sea prioridad de la comuna. Sí, mira, efectivamente en la presentación del anteproyecto de presupuesto que va a regir 2021, se presentó este 15. En el plan de inversión sale contemplado el Parque Las Piedrecitas, la rehabilitación del Parque Las Piedrecitas. No me extraña porque en el 2019 también lo integraron en el plan de inversión, sin embargo en el transcurso del año hicieron recortes, evidentemente por el tema de la crisis económica y el hueco financiero que estaba teniendo la alcaldía. Lo extraño es que en el 2019 lo presupuestaron con 60 millones de Córdoba para rehabilitarlo y este año lo están presupuestando con 30 millones de Córdoba. Entonces en ese sentido, pues esta administración ha jugado con la inteligencia del Distrito 2 y de los niños de este sector que le han violado sus derechos a la recreación después de tantos años. Así que no descarto que esta administración lo vuelva a quitar o al menos seguimos en la exigencia de que este parque se tiene que dar. Indica que el gobierno ha mostrado desinterés en estos proyectos que son demandados por los capitalinos. Prueba de ello es la Campana de la Paz que no estaba presupuestada y que fue ejecutada en tiempo récord por las autoridades municipales. El parque Las Piedrecitas en el 2019 estaba aprobado por el Consejo, incluso en Los Cabildos estaba aprobado. Sin embargo, ellos lo recortaron a como hicieron varios proyectos en el transcurso del año. Sin embargo, un proyecto que no estaba aprobado y no tenía recursos fue el campanario de la ilegalidad que ahora lo vemos materializado. Entonces, en ese sentido, ellos sí le dieron prioridad a este proyecto que salió debajo de la manga y no a los proyectos que tienen un estudio de factibilidad, etcétera. Todo lo que contempla poder llevar un proyecto. En el caso de Las Piedrecitas, por años ya está contemplado, incluso presupuestado. Así que esperemos que en este año ya se concrete la rehabilitación del parque Las Piedrecitas. Marcos Medina, Noticias 12.